. Bien que se preocupen nosotros que trabajamos más y para mí es bienvenido. Así que viven por nosotros porque los que sacrificamos somos nosotros. Eso es el compromiso, siempre mirarles y suban con barricas. Siempre reclamamos que se pongan y si no tienen nos las alzamos, ¿no? Porque peligroso están todos y nosotros tenemos que cuidar y a todos mis camaradas que pasen lo mismo. Como primera línea, somos los primeros en contagiarnos, los que suben, bajan, suben, bajan la gente. Y bueno, nosotros no estamos en peligro de siempre una infección. Por eso estamos nosotros siempre con la mampara, llenando de alcohol, siempre supervisando eso, que tengan su cajita médica, su botiquín. Y háganse su prueba, colegas, háganse su prueba, es necesario. La felicito a la alcaldía que está realizando este trabajo y pues se preocupa por la salud del pueblo, ¿no? Yo fui el primero, gracias a Dios estoy bien. Personas que siguen sin nerviosos no las dejamos subir, lo bajamos y nosotros también tenemos que estar con el alcohol en la mano. Si uno se cuida y está protegido, como no han dicho, con la bendición de Dios, todo va a salir bien.